Exactamente, sí. Desde el PJ Chivilcoy, llamado por Florencia Casamiquela, que es la representante, y todos los concejales, tuvimos una reunión hace dos días, donde fundamentalmente lo que nosotros hablamos, y se habló y se trabajó, es sobre una resolución, la 246, del Ministerio de Agroingruste de la provincia, donde libera la zona de amortiguamiento, que se llama, de donde se aplican los agroquímicos, con el llamado mosquito, por la gente de campo. Y en esa sintonía, Florencia Casamiquela presentó la semana pasada un amparo en los tribunales de Mercedes, para que esa resolución quede sin efecto, no se lleve a cabo, y a nivel local, a nivel de los concejales, por eso nos reunimos todos, en cada ciudad estamos viendo la situación, si hay ordenanzas o no sobre el tema, en las que no hay ordenanza, para que se aplique una ordenanza, se presente, y como en el caso de Mercedes, que tenemos una ordenanza, ver en qué estado está. Nosotros, con la agrupación Leales a Perón, junto con Pablo Pedazo, que es nuestro referente, estuvimos viendo, estuvimos leyendo, hay una modificatoria, la ordenanza de la 6.998, del 2011, donde regula todo el tema de agroquímicos, y de su utilización, ni en las zonas rurales, donde vimos que especifica, en un artículo que es el quinto, que a 100 metros de establecimiento local, es lo que está restringido para su colocación. Nosotros, en base a lo que lo reunimos, y a los estudios que ahí nos presentaron, y estudiamos, y hay jurisprudencia también de parte de tribunales, provinciales y nacionales, y obviamente del exterior, donde dice que la distancia mínima que debe haber, y que debe todos los municipios y la zona, a realizar la aplicación, debe ser de 1.000 metros. En ese contexto, nosotros vamos a, ya estamos, la estamos redactando, la semana que viene vamos a presentar una ordenanza, modificando ese artículo, y pidiendo que esos 100 metros sean 1.000. A ver, esto de pedir una ampliación tiene que ver con un fundamento que tiene que ver con la salud. Exactamente, fundamentalmente, todos los, lamentablemente, todos los temas de salud que están siendo estudiados, y las consecuencias que tienen, fundamentalmente con el glifosato, que es lo que más se ha encontrado en la gente de campo, en lo que están cercanos a extensiones de campo, y principalmente también a colegios rurales, a las escuelas rurales, donde también nosotros vamos a pedir que se estudien los pozos, porque vimos y se han presentado estudios en esa reunión, donde en la mayoría de las ciudades de lo que es la Ruta 5, se han estudiado los pozos de las escuelas rurales, y muchas tienen presencia de glifosato. Sustancia cancerígena. Y en ese concepto, bueno, nosotros también vamos a pedir que se estudien los pozos, que veamos en qué estado están, si tienen presencia de glifosato, o qué sustancias también agroquímicas pueden llegar a presentar, y en base a eso nosotros también actuar. La última, ¿el Mercedes se sabe si hay controles de este tipo, hay inspecciones? Mirá, no, la verdad que no sé. Por eso vamos a pedir un pedido de informe, una comunicación al Consejo Escolar y al Departamento Ejecutivo, principalmente al Ministerio, a la Secretaría de Salud, para que informe si hay estudios, si se han estudiado los pozos, qué registro hay de eso, y si no hay que lo hagan. Para en base a eso nosotros actuar.